Canadá tantea el avispero con Vladimir Putin en las últimas horas, la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Melanie Jouli, en una rueda de prensa conjunta con su homólogo sueco, Tobías Bilstrom, ha declarado este miércoles que los ataques ucranianos contra el territorio de Rusia con el uso de armas, suministradas por Canadá, son posibles sin condiciones previas. Cuando se trata de la defensa de Ucrania, tenemos que asegurarnos de que estamos allí para ayudarles. Y en Canadá no hay ninguna condición para el envío de armas a Ucrania para los usuarios finales y es por eso que continuaremos, dijo la canciller canadiense en respuesta a la pregunta de uno de los periodistas si Ottawa y Estocolmo permiten al régimen de Kiev a usar las armas suministradas por ambas naciones para atracar los objetivos en el territorio ruso. Asimismo, Jouli señaló que se trata de un tema importante, que ya lo discutió con el canciller sueco. Luego nos dirigiremos a la OTAN y definitivamente llevaremos este tema al centro de nuestras conversaciones. Creemos que debemos avanzar apoyándonos en esta cuestión, porque Rusia no tiene una línea roja, sostuvo. Por su parte, Bill Strom también declaró que, Suecia no ha manifestado ninguna limitación o reserva sobre cómo Ucrania puede usar los equipos, militares, suecos que han sido donados a Ucrania. Aparte de que deben usarse de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Detalló que la cuestión de que si Ucrania pueda atacar los objetivos militares en Rusia está bajo consideración. Un segundo ataque a la defensa nuclear de Rusia se ha registrado en las últimas horas. Es lo que está diciendo Blomberg, que dice que Ucrania ha publicado que ha atacado un sistema de alerta de misiles. Temprana por segunda vez en una semana. Utilizando drones para atacar cada hora sitios más alejados de su frontera, en intento de perturbar la máquina de guerra del Kremlin y poner en entredicho la seguridad de la nación que dirige Putin. Y existe alta tensión por estos hechos, ya que puede activar la doctrina nuclear de Rusia. El drone impactó este domingo en Ors en la región Orenburg según lo que dijo a los medios el funcionario de la inteligencia de Ucrania que pidió no declarar su identidad por seguridad. La ciudad está ubicada al este de Ucrania a unos 1.800 km cerca de la frontera de Kazajistán. Aún no está explícito qué daños causó el ataque. Según el funcionario reitera que Ucrania ha venido utilizado este tipo de UAVS contra objetivos legítimos en suelo ruso, en refinería y fábrica de armas militares para la federación y socavar la confianza del presidente ruso para proteger al país y también dice el funcionario en calidad de anonimato que Ucrania ha atacado barcos de guerra de Rusia cerca de la península de Crimea hasta la hora que grabamos este vídeo. El Kremlin no ha dado las respectivas declaraciones sobre esta publicación del diario occidental Bloomberg. De otro lado de la información en la SASI se ha referido el secretario de Estado de los Estados Unidos a las advertencia por parte de Rusia de que Estados Unidos esté detrás de las salvedades para que Ucrania lleve a cabo ataques a territorio de la federación. Como he dicho antes, Ucrania tiene que hacer lo mejor para defenderse. Vamos a hacer todo lo posible para que tengan armas como hemos hecho durante estos dos años. Las agresiones de Rusia han cambiado. Nosotros nos hemos adaptado y Ucrania tiene que hacer lo mismo. Se produjo una fuerte explosión en el distrito Kievsky de Donetsk. Espesas nubes de humo se elevan sobre la ciudad. Según datos preliminares facilitados por el canal ucraniano Telegram, el incidente podría estar relacionado con un ataque con un misil a TACMS. Los informes de la explosión comenzaron a llegar hace minutos, causando alarma entre los vecinos de la zona. La explosión fue tan poderosa que se escuchó en varios puntos de la ciudad. Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar, intentando evaluar el alcance de la destrucción y aclarar todas las circunstancias. Las autoridades municipales y regionales aún no han hecho declaraciones oficiales. Los UTIs de Yemen derribaron un dron de reconocimiento y ataque estadounidense MQ-9 Ripe sobre la gobernación de Marib, sugieren múltiples informes de los medios. En las redes sociales se han difundido imágenes del dron derribado en el desierto y un vídeo que muestra a varios UTIs parados sobre el aparato, mientras una voz en árabe comenta que el MQ-9 Ripe fue derribado este 29 de mayo. Podría tratarse del sexto vehículo no tripulado estadounidense de este tipo. La pasada semana, los UTIs publicaron un vídeo en el que se ve el derribo de otro MQ-9 Ripe sobre la misma gobernación. El derribo de este 29 de mayo ha sido confirmado por el portavoz militar del movimiento, Yaya Saré. En una declaración hecha este miércoles, Saré indicó que los UTIs han ampliado las operaciones militares en el marco de la cuarta fase de su campaña, contra Israel mediante ataques contra seis barcos por tener tratos con la entidad israelí. Los ataques se han perpetrado en los mares Rojo, Arábigo y Mediterráneo. De acuerdo con Saré, tres barcos, llamados Laax, Morea y Sealeidi, fueron atacados con misiles navales, balísticos y drones en el Mar Rojo. El vocero afirmó que el granelero Laax fue impactado directamente y gravemente dañado. En el Mar Arábigo, los barcos estadounidenses Alba y Maersk Harford fueron atacados con misiles y drones. Una sexta embarcación, el Minerva Antonia, fue atacada en el mar Mediterráneo con varios misiles de alas. Comunicó el vocero. Saré reiteró que todos los barcos fueron atacados, por violar la decisión de prohibir la entrada a los puertos de la Palestina ocupada. Las fuerzas UTIs llevan meses atacando embarcaciones en la zona del Mar Rojo, incluyendo naves de Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Como protesta contra la agresión israelí en la Franja de Gaza, sostienen que mantendrán esas operaciones militares hasta que cesen la agresión y el asedio al pueblo palestino en Gaza. El Ministerio de Defensa de Rusia ha compartido este miércoles un vídeo que muestra cómo las tropas rusas atacan posiciones ucranianas mediante lanzallamas pesados termobáricos TOS-2 con líquido inflamable TOS-Ochka. El organismo precisa que el ataque fue perpetrado por los efectivos de la agrupación de tropas rusas Bostok, este, cerca de la ciudad de Uledar, ubicada en la República Popular de Donetsk. Como resultado, una posición fortificada con combatientes ucranianos fue eliminada. Los misiles de este tipo de sistemas explotan sobre su objetivo formando una nube de aerosol incendiario que se activa de inmediato, anulando cualquier opción de salvación para los enemigos que se encuentran en esa zona. Las fortificaciones, las trincheras y los desniveles del terreno no suponen obstáculo alguno para que la nube explosiva penetre en todas partes. La temperatura en la zona de acción alcanza los 2000 grados. Toda forma de vida se reduce a cenizas. Mientras que los equipos y edificaciones afectados quedan inutilizados sin posibilidad de ser restaurados. Estados Unidos señala a China por apoyar a Rusia en la guerra de Ucrania y podría enfrentarse a nuevas sanciones. Estados Unidos acusó el miércoles a los líderes de China de apoyar la guerra de Rusia en Ucrania y advirtió que Beijing podría enfrentar nuevas sanciones en respuesta de Estados Unidos y otros países de la OTAN. En declaraciones a los periodistas durante una visita a Bruselas, el subsecretario de Estado estadounidense, Kurt Campbell, dijo que había una necesidad urgente de que los países europeos y de la OTAN enviaran un mensaje colectivo de preocupación a China por sus acciones, que consideramos desestabilizadoras en el corazón de Europa, dice la Reuters. Ucrania acusa a Rusia de haber causado 10.000 millones de euros en daños a la infraestructura hídrica. El ministro de Protección Medioambiental de Ucrania, Ruslan Streletsk, acusó hoy a Rusia de haber causado 10.000 millones de euros en daños a la infraestructura hídrica ucraniana, desde el inicio de la invasión, incluidos 3.500 millones de euros atribuidos a la presa ucraniana de Novak Ahovka que Moscú destruyó, el año pasado. El medioambiente no tiene fronteras. El agua no discrimina entre naciones, declaró Streletsk en el marco de la Semana Verde de la Comisión Europea, centrada este año en el agua, quien advirtió que los desastres medioambientales causados por Moscú en Ucrania pueden afectar indirectamente a países vecinos, incluida su enemiga Rusia. El ministro, invitado a la conferencia de dos días conocida como Semana Verde que organiza en Bruselas la Comisión Europea, y que este año está dedicada al agua, acusó a Rusia de terrorismo acuático y medioambiental. F.